El virtual designado presidencial electo Salvador Narrala dejó evidenciado que la alianza de hecho con Libre puede resquebrajarse en cualquier momento y acusa al tripartidismo de conspirar en contra del PSH para que no sacara más diputados, pues la gente del Libre no le cuidó los votos en la mesa como era lo pactado. Según los analistas, los diputados que hasta ahora tienen el PSH pueden hacer que Libre no le cumpla con la elección de la presidencia del próximo Congreso. Las fricciones a lo interno de la alianza entre los Partido Libre y Salvador de Honduras comienzan a evidenciarse luego que el virtual designado presidencial Salvador Narrala manifestara que si bien es cierto había una orden de la cúpula de Libre, las bases de esa institución política no le cuidaron las marcas a sus aspirantes a diputados en las juntas receptoras de votos. La cúpula del Partido Libre dio la orden de que se cuidaran los votos, pero obviamente si tú eres del Partido Libre y estás junto a uno del Partido Nacional y del Partido Liberal y cuidar los votos de un rival que está fuerte y que te presenta un montón de planchas significa perder la posibilidad dentro de tu partido, entonces mucha gente prefirió obviamente defender su voto. Y además está, y lo mencioné, el asunto del dinero que puso en juego el Partido Nacional para comprar mesas completas. Y todos somos seres humanos, somos muy pocos los que no nos vendemos. Narrala tiene claro que los 10 diputados que refleja actualmente la proyección del CNE no es el resultado de la voluntad popular porque en realidad obtuvo de 25 a 30 y en parte atribuye esa situación a que el tripartidismo evitó que el PSH tuviera representantes en las mesas porque no les convenía que sacaran muchos parlamentarios. Porque lo malo de todo esto y es la razón por la cual yo no participé solo fue que no tuvimos presencia en las mesas y eso hace que los tres que están en competencia contra el más grande que era el Partido Salvador de Honduras pues nos echaran yo diría la vaca para que ellos fueran mayoría en el Congreso. Mientras este analista de ASJ cataloga como acciones desesperadas las que ejecuta Narrala, puesto que ya ve reducida la alta expectativa que tenía de diputados afines a él, lo cual podría poner en duda que Libre le cumple el pacto acordado. Además le recuerda que fue él quien abandonó a su partido y desamparó a sus candidatos a cargo de elección popular. Y estas declaraciones de las presidenciales de Salvador Narrala más entran ya en el ámbito de la desesperación por saber que no son la cantidad de votos necesarios que reúnen para que ese pacto político pueda hacerse efectivo. Desde Libertad y Refundación prefieren soltar carcajadas para evitar entrar en conflicto. No obstante piden a Narrala mantenerse unido al nuevo gobierno del que será parte para garantizar la reconciliación nacional. Bueno, yo creo que ese tema no lo debería tocar yo. Yo creo que el ingeniero Salvador Narrala sabe el momento histórico que está viviendo el país, sabe que tiene que estar unido a Xiomara Castro de Zelaya, igual que Doña Doris Gutiérrez, porque en este gobierno necesitamos mucha unidad. De acuerdo a los consultados por TN5, en política se valora la cantidad de diputados que se pueda aportar y en el caso del PSH, al tener únicamente 10 congresistas, solo le quedará apelar a la moral de libre para que le cumplan el acuerdo pactado. José Miguel Álvarez, Telenoticias.